¿Cómo se va a dar inicio a una actividad que se ha organizado a través de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de nuestra institución? En conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio y la Coordinación de Patrimonio Histórico-Cultural. Ya, inauguración ciclo mistraliano 2022, con el tema, con apertura del conversatorio, la voz de Gabriela Mistral a 100 años de desolación. En el marco del centenario de la publicación de su primera obra, que se cumple el 10 de diciembre del año 2022. Esta ceremonia está patrocinada por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile Regional Metropolitano. Está también patrocinada por el Museo de Educación Gabriela Mistral. Patrocinada por el Centro de Extensión del Senado. Y también está patrocinada por el Observatorio de Personas Mayores de Ñuñoa. Para comenzar, damos los saludos correspondientes a Marcela Campolo, jefe de gabinete del Colegio de Profesoras y Profesores Regional Metropolitano. A Paola Vázquez, dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores Regional Metropolitano del Departamento de Inclusión. También damos los saludos al Director de Vinculación con el Medio, Diego Pinto Beas. A Lucía Godoy, Coordinadora de Patrimonio Cultural de la Universidad. A Luz Álvarez, Presidente de la Corporación de Observatorio de Personas Mayores. Y con especial atención a nuestros invitados especiales que van a conformar hoy día el conversatorio. A Jesús Cano Reyes, profesor de la Universidad Complutense. A Cristian Basso Vanelli, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Al decano, don Jaime Galgani Muñoz, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de esta institución. A todo el público en general le damos muchas gracias. Para dar inicio a esta actividad, los dejamos con Claudia Marambio Núñez, académica del Departamento de Francés de nuestra Universidad. Profesora de Francés de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Letra, mención lingüística de la misma universidad. ¿Quién será la moderadora en esta ocasión? Muy buenos días. Me corresponde presentar a los profesores que van a intervenir hoy día. Les quiero hablar del profesor Jesús Cano Reyes. Él es profesor e investigador del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en el impacto de la Guerra Civil Española en la litura latinoamericana, además de la narrativa y la poesía contemporáneas. Entre sus publicaciones se destaca la monografía La imaginación incendiada, corresponsales hispanoamericanos en la Guerra Civil Española. Es también coeditor de dos libros con la misma temática. Ha realizado además un conjunto de estudios sobre la obra de Rubén Darío. Y también ha realizado diversas investigaciones en universidades de Europa y de América Latina. Posee numerosas estancias de investigación en Hispanoamérica y en Europa, así como también ha participado en diversos congresos internacionales, como la conferencia a la que ha sido invitada hoy. Los dejo entonces con el profesor Jesús Cano Reyes, quien presentará su ponencia llamada Color de Neblí, Las aves en la poesía de Gabriela Mistral. Estimado profesor, por favor, pase adelante. Tenemos 25 minutos para la ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Es de verdad para mí una alegría, un gran placer estar aquí esta mañana, invitado a formar parte de esta jornada de conmemoración, esta apertura, este pistoletazo de salida a las celebraciones del año mistraliano, que comienza ahora. Quiero dar las gracias especialmente al decano Jaime Galgani por invitarme a estar aquí. Y por supuesto a todos y a todas las asistentes en estos tiempos de pandemia, especialmente agradezco la presencia aquí. También quiero, en algún sentido, pedir permiso. Permiso, quizás si me permiten la captatio benevolentia, pedir permiso por venir como español aquí a hablar de Gabriela Mistral, de la que no soy un especialista como mis colegas que están aquí. Y también por hablar de un tema como el de las aves, que es, lo reconozco, la primera vez que me acerco a investigar este tema. Y espero que de esta confluencia de Gabriela Mistral y las aves salga algo que pueda ser interesante para todos ustedes. Uno podría preguntarse sobre el interés de hablar de las aves en la poesía de Gabriela Mistral. Yo sé que no parece a priori un tema tan solemne o tan relevante o tan habitual como otros acercamientos que ha habido a la poesía de Mistral. Sé que podría parecer casi una curiosidad un tanto frívola y, sin embargo, creo, sostengo, que pensar la poesía de Gabriela Mistral, en realidad, de cualquier poeta, pero en este caso de Gabriela Mistral, a partir de las aves, puede ser interesante en varios sentidos. En primer lugar, por poner de manifiesto cómo de intensa era la relación de Gabriela Mistral, de su poesía con los animales en general y con las aves en particular, y ver hasta qué punto las aves constituyen dentro de su poesía un elemento retórico o una experiencia empírica de su realidad. Es algo que vamos a ver en los próximos minutos. Hasta qué punto las aves suponen simplemente el uso de un símbolo literario o más bien el recuerdo o el detonante de una experiencia de carácter personal. También sostengo que hablar de las aves en la poesía de Mistral permite ver cómo símbolos importantes de su poesía están cifrados en estos animales, en algunos de estos animales, en determinadas especies. Me refiero a temas importantes como la nostalgia, como la vida errante, de los que ella hablará identificándose de un modo u otro con estos animales. Y también creo, en tercer lugar, que ver las aves, estudiar el significado, la presencia de las aves en la poesía de Mistral, una vez más de cualquier poeta, en este caso Mistral, puede poner de manifiesto cuestiones que tienen que ver con la identidad latinoamericana. ¿No se me escucha bien? Mejor así. Ah, vale. ¿Aquí mejor? Vale, gracias. Tienen que ver con cuestiones como la identidad o el uso de la tradición literaria europea en pugna con la tradición literaria americana. Por otra parte, creo que en los tiempos en los que vivimos, en esta, podríamos decir, apremiante crisis medioambiental, ante la pérdida de la biodiversidad vegetal y animal, que viene como consecuencia del cambio climático, bueno, creo que esto también tiene consecuencias en la poesía. Y quizás podemos pensar cómo cada vez es más difícil, a medida que nuestra vida es más urbana, encontrar determinada presencia vegetal, animal, y en este caso aviar, en la poesía de determinados autores. Pero también en la capacidad de comprender de nosotros como lectores, digamos, de poder admirar o poder captar todo el potencial sensorial que hay en una poesía. ¿Qué ocurre cuando los lectores de ciudad, como yo, que vengo de Madrid y he tenido, en realidad, poco contacto con el campo, leemos en un poema la referencia a una magnolia, y no somos capaces de reconstruir, recuperar en nuestra cabeza la forma de esa flor o simplemente el olor que impregna? ¿O qué ocurre si leemos en un poema la referencia a un milano o a cualquier tipo de ave y no somos capaces, como digo, lectores urbanos que de algún modo han mutilado la experiencia y la relación con la naturaleza? Bueno, pues lo que ocurre es que nuestra experiencia de lectura es cada vez más miope, cada vez más sorda, cada vez más anósmica a todas esas experiencias sensoriales que hay en los poemas. De modo que podemos pensar que si es de la misma manera que para entender un poema se habla teóricamente de la necesidad de tener una competencia literaria, es decir, las herramientas que nos permiten desentrañar los significados, los sentidos de un texto literario, también haría falta tener una competencia vegetal para poder entender y descifrar todo el potencial de los elementos de la flora y una competencia ornitológica, en este caso. Quizá podríamos pasar de diapositiva a la siguiente. Para referirse a este problema, yo creo que ahí ven una cita, ¿verdad? El crítico y profesor Niel Bins ha hablado precisamente de la necesidad de estudiar esta competencia ornitológica o de desarrollarla. Él dice, ¿cuántos de nosotros, si pudiéramos escondernos en el follaje de un jardín de Verona y presenciar el que quizás sea el diálogo más famoso del teatro, seríamos capaces hoy en día de distinguir los cantos del ruiseñor y de la alondra y de instar a los enamorados, en consecuencia, a proseguir con su cortejo o a que Romeo huya y Julieta cierre apresuradamente la ventana de su balcón? Cuando los pájaros se convierten en meros nombres y dejan de evocar el recuerdo de su color, sus hábitos y su canto, entonces estamos en grave desventaja cuando leemos. Estamos condenados a ser lectores de sillón o de biblioteca. Y de algún modo habría que tratar de trascender eso y no ser simplemente lectores de sillón o de biblioteca. Para ser un lector competente, dice Niel Bins, de poesía, se necesita una competencia ornitológica básica. Leer la oda de Shelley a una alondra o la de Keats a un ruiseñor, ambas tan impregnadas de una experiencia acústica de primera mano, sin poder recurrir a nuestros propios recuerdos de alondras, subiendo en espiral mientras cantan cada vez más alto, o sin haber escuchado la noche expandirse con el prodigioso repertorio de melodías de un ruiseñor, es sin duda trágico. Quizá podemos pasar. Y si uno piensa esto en la poesía latinoamericana, tan relacionada, tan imbricada con la naturaleza, uno puede pensar cómo las aves han cumplido un papel primordial. Y no es un dato sorprendente si se piensa que la región, que América Latina, está a la cabeza de los escalafones mundiales de biodiversidad aviar. Según un informe de Per Life International, realizado en 2019, Colombia es el primer país del mundo en cuanto a número de especies. 1.878 especies de aves distintas. Solamente 20 más que Perú, que ocupa el segundo puesto. Brasil, el tercero. Ecuador, el quinto. Bolivia, el sexto. Venezuela, el séptimo. México, décimo primero. Argentina, décimo quinto. Estados Unidos, con toda su extensión, no llega hasta el puesto 23, mientras que Honduras y Guatemala, que son infinitamente más pequeños, están en el puesto 37, 38. Y Chile, en el puesto 79, con 441 especies. Y, precisamente por ello, si uno piensa, quizá podemos pasar de diapositiva a la siguiente, si uno piensa en el contexto de la poesía chilena, inmediatamente recordará a Pablo Neruda con su Arte de pájaros, donde poetiza 37 pájaros distintos, reales o inventados, y otros poetas que aparecen ahí, como Juvencio Valle, poeta del sur, también con una presencia de los pájaros en su poesía, o Juan Luis Martínez, este poeta de los años 70, que hablaba «Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español», o la poeta Elvira Hernández, que hace dos años, en 2019, escribía «Pájaros desde mi ventana». Es decir, en Chile, evidentemente, y yo vengo de Valdivia y ahí ha sido muy claro, hay una relación muy cercana con las aves. Y no en vano en Chile existe el verbo «impajaritable», que no existe, me parece, en otros lugares. Y podemos pasar a la siguiente. En el contexto, entonces, de Gabriela Mistral, creo que es pertinente también estudiar las aves, y propongo hablar en los próximos minutos, directamente ya, de cuatro aves distintas, quizá tres si no tengo tiempo, de distinto tipo. Una gallinácea, el faisán, un rapaz, el neblí, un córbido, la corneja, y un ave marina, el albatros. Y cada una de ellas nos va a servir para pensar en estas cuestiones. ¿No? Podemos pasar a la siguiente. ¿A ver? ¿La siguiente sonida? ¿No? ¿Podemos pasar el sonido? ¿No? 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 Vale, justo. Ese sería el primero, el faisán. Pero podemos quitar el canto que luego pasar una vez más para que... O apagar el... Bueno, si no suena está bien. Es curioso, quizá podemos apagarlo, sí. Yo tenía pensado que sonara solo una vez. En la cueca de los poetas, que escribió Nicanor Parra, como una intervención en el campo literario contra las figuras predominantes, contra los grandes titanes de la poesía chilena que cantaba su hermana Violeta, comenzaba comparando la poesía de Mistral precisamente con el pavo real y con los faisanes. Dice, la vida, qué lindos son los faisanes, para eso no he traído la canción, la vida, qué lindo es el pavo real, huifa, ay, 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 huifa, ay, 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 la vida, más lindos son los poemas de la Gabriela Mistral. Yo creo que había mucha ironía, como siempre, en la poesía de Nicanor Parra a la hora de escoger precisamente el faisán, porque es, después de la paloma, que es el ave que aparece más en todos los poetas, por su presencia urbana, quizá por su significado religioso, pero después de la paloma, en el caso de Gabriela Mistral, el faisán es el ave más recurrente. Hasta 15 veces aparece en toda la poesía de Mistral. Bueno, he hecho una pequeña pesquisa sobre el faisán, sobre su etimología, proviene del griego fasianós, proviene además del confín de Asia, digamos, de lo que hoy es Georgia Occidental, de ahí es el nombre, remite a esa región, y lo que he indagado es que en realidad no había faisanes prácticamente en Chile cuando escribía Gabriela Mistral. Solamente había habido dos intentos de introducir el faisán a finales del siglo XIX, uno en una finca por la zona de La Serena, la hacienda La Compañía, que Carlos José Lambert trajo faisanes desde Inglaterra, y otro unos años después, en el sur, Carlos Averbeck llevó 80 faisanes desde Alemania, en el lago Ranco, cerca de Valdivia. Por lo tanto, era muy difícil ver un faisán en Chile, de lo que se deduce, uno podría pensar en un primer momento que la presencia del faisán entonces en la poesía de Gabriela Mistral no tendría, a priori, tanto que ver con una experiencia personal, dado que era complicado, como con el faisán en tanto símbolo literario. Y si pensamos en los autores modernistas, que tenían ese gusto por lo exótico y por el oriente, pues el faisán, con todo su colorido y todo el exotismo que supone, podría ser querido por los modernistas. De hecho, si pasamos de diapositiva, el propio Rubén Darío tiene un poema titulado El Faisán, donde habla del faisán cubierto de plumas de oro. Así que, muchos poemas de Gabriela Mistral, podemos pasar a la siguiente, que son, o bueno, yo creo que ahí está, ¿no? Hay muchos poemas donde aparece el faisán, por ejemplo, comparado con el sol. En ese poema Montaña, que aparece en Ternura y se repite en Tala, con algunas variaciones, creo que están viendo dos poemas, ¿no? Es el mismo, pero con algunas variaciones, ¿no? Leo la versión de Ternura. El sol, lo mismo que el faisán, de una vez salta a la montaña y de una vez baña de oro a la tierra que era fantasma y le enseña, gajo por gajo, en redonda fruta mondada. Allá aparece el faisán por su colorido rojo y dorado, comparado con ese amanecer tras la montaña que deshace esa tierra que estaba en penumbras, ¿no? Dice Mistral, la tierra que era fantasma, se va convirtiendo, va dejando de ser un fantasma a medida que amanece, ¿no? Y así en muchos poemas de Mistral se compara al faisán con el sol en otro tipo de textos, ¿no? Así que uno, como digo, podría pensar, ¿por qué aparece tanto el faisán? Bueno, por esa fascinación que hay con el cromatismo de la naturaleza y de ahí derivaría esa predilección. Incluso tiene un texto en prosa titulado El faisán dorado donde dice, hubo un tiempo en el que el mundo fue más color que forma y contemplarlo era más gozo, se quebraba por todas partes en luces como el mar. Y sin embargo, esa primera suposición era incorrecta porque el faisán no es un elemento literario utilizado por su exotismo y por su colorido, sino que efectivamente proviene de una experiencia personal. En ese poema tan conocido, todas íbamos a ser reinas, me parece que está ahí, si puede pasar la siguiente, ella, Mistral, añoraba cuando las niñas perseguían tordos, también otro tipo de ave, va junto a la higuera, y añade una nota al pie, que cuando era niña, ella recurría a la finca, a la hacienda de Don Adolfo Iribarren y allí podía ver todo tipo de animales exóticos, el ciervo y la gacela, el pavo real, el faisán y muchos árboles exóticos como el flamboyant de Puerto Rico. Es decir, que yo creo que uno de esos dos intentos que hubo de introducir el faisán a finales del XIX fue en la Serena, en esa finca de Carlos José Lambert y creo que esa finca de Adolfo Iribarren, si no es la misma, debe estar íntimamente relacionada y que ella debió de ser una de las primeras en ver de niña un faisán en Chile y por tanto remitiría a su experiencia personal. Podemos pasar a la siguiente, porque te he saltado algo, otra más, por favor, sí, y otra más, tiene que aparecer el de aquí, otra más, yo me he saltado varias, ahí, y puede que se escuche el canto, esperemos que no, ¿no? Es el segundo ave, esta rapaz de la que querría hablar, la nostalgia de la tierra natal, es un tema frecuente en la poesía de Gabriela Mistral, sobre todo desde el comienzo de su vida errante a partir de los años 20, si no me equivoco, y ese poema emblemático, País de la ausencia, publicado en Tala, que seguramente aquí todo el mundo conoce, tiene esos versos memorables, País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. Y es posible que alguno haya repetido esos versos sin pensar muy bien que es el neblí, o creyendo que quizás es una forma abreviada de referirse a la neblina, y así algunos críticos han analizado este poema, como Santandreu interpreta que neblí es precisamente un apócope de neblina. Y sin embargo, en los tratados de cetrería medievales, uno encuentra que el neblí se refiere al halcón peregrino, esta rapaz, y de hecho tengo por aquí varios ejemplos, es una palabra que está en repliegue, ya casi no se utiliza. Y de hecho hace tres semanas hablaba con una cetrera que se dedicaba a criar estas aves rapaces y a ella le sonaba vagamente la palabra, a alguien que es del mundo, lo que quiere decir que la palabra está en desuso. Aparece en Pedro López de Ayala, en su tratado de cetrería, aparece en el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, y si recuerdan en La Celestina, cuando Calisto conoce a Melivea, es porque va persiguiendo un neblí que se ha escapado. Entonces es un pájaro que está en la tradición literaria española, en este caso, y resulta interesante que Gabriela Mistral escoja precisamente el neblí para hablar, para expresar ese sentimiento de nostalgia y dolor que caracteriza este poema. De hecho, el neblí, el plumaje del neblí, es de color gris, de color gris pizarra, y seguramente remite a la tristeza de estar lejos de la tierra natal. Aunque utilice una palabra en desuso para ella, quizás dada por la rima, seguramente, y quizás también, por qué no, por la connotación de la niebla, ese país que a medida que pasa el tiempo se va difuminando en la niebla. Curioso también que utilice un ave europea y no americana para hablar desde la nostalgia de su país natal. Y quizás recuerden ese texto en prosa de Gabriela Mistral, menos cóndor y más huemul, hablando de los animales del escudo de Chile, donde ella propone dar más preponderancia a esa sensibilidad del huemul frente a la fuerza del cóndor. Había muy poca afición o muy poca simpatía de Gabriela Mistral por las rapaces. De hecho, hay muy pocas águilas en su poesía, solo cuatro, un milano solitario en lagardos, hay tres búhos y dos lechuzas, pero son rapaces nocturnas, así que no están asociadas a ese imaginario de fuerza y violencia, y es un número muy pequeño de rapaces comparado con las que aparecen en otros poetas. Seguramente por ese rechazo hacia ellas. Y es más, en este texto, el neblí no aparece por su fuerza y su violencia, sino por la tristeza asociada a ese plumaje. ¿Tengo quizás cinco minutos? ¿Siete? Ah, bueno. Bueno, pues, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, ahí aparece el poema, ¿verdad? Podemos pasar más porque yo más rápido. Y pasar a la siguiente. ¿Un poco más? Sí, todo eso fue. Todo eso también. Ahí estaría la tercera B de la que quisiera hablar. Muy brevemente, porque voy a pasar a la cuarta. La corneja. No, no me va a dar tiempo. Lo dejo para el próximo día que nos veamos. Pasamos entonces a la cuarta. A ver, una más. Ahí, es el albatros, ¿verdad? Vale, con esto entonces voy a terminar. El albatros. Sin duda, una de las aves que han tenido más protagonismo en la poesía de autores canónicos de la literatura universal. Uno podría recordar a Samuel Taylor Kollerwitz, esa balada del viejo marinero, que es un poema narrativo que cuenta la historia de un barco arrastrado hacia los mares helados del sur y que en un momento dado es salvado por un albatros que aparece casi milagrosamente como un símbolo casi divino que de algún modo evita que los hielos los atrapen y puedan este barco y estos marineros salvarse. Solo que el marinero que cuenta la historia en un acto caprichoso y arbitrario mata a ese albatros que precisamente les ha salvado y los marineros que lo acompañan, el resto de la tripulación, le cuelgan al cuello el albatros muerto como un símbolo de la culpa que quizás debía expiar. Y hay otro albatros famoso, sin duda, en la poesía universal, no en lengua inglesa sino francesa, ¿verdad? Que es en Baudelaire, el albatros que aparece en su poesía identificado con el poeta maldito. Es este ave tan grande, con estas alas, con esta gran envergadura y cuyas alas le impiden volar. Como este ave es torpe en tierra y sin embargo, claro, está destinado a surcar los cielos, está exiliado en tierra, podríamos decir. Lo utilizaba Baudelaire como un símbolo del poeta maldito, con el problemático encaje en la sociedad que podía tener el poeta. Es curioso, el poeta vive la mayor parte de su vida en el aire, se dice que puede pasar siete años volando continuamente, dar la vuelta al mundo en sus viajes, pero también es probable que en los viajes que comenzara a hacer Gabriela Mistral, una vez más, a medida que su vida itinerante es cada vez mayor, se encontrara a estos albatros en estos viajes a través del océano y fueran cada vez más un visitante de esas travesías trasatlánticas. Y de hecho, a medida que avanza su obra, va apareciendo el albatros cada vez más. El albatros o su primo hermano, su hermano austral, que es el Petrel, y que en el fondo es cada vez más lo mismo. La tesis entonces es que en el albatros o el Petrel encontraría Gabriela Mistral un símbolo, bueno, o un compañero, se fuera identificando por su carácter viajero y errante, también sumamente libre, con esta ave. Una vez más, la experiencia personal y no el elemento retórico que constituye, porque no es un símbolo casi religioso, ni tiene que ver con el poeta maldito, sino tiene que ver con ese carácter viajero o errante. Aparecen muchos, ahora no tengo aquí el dato, muchos albatros o petreles en su poesía posterior, de dos maneras, a veces utilizados como metáfora y a veces utilizados como, en su sentido real, en el contexto, para describir una escena marina. Y he puesto varios ejemplos, si puede pasar la siguiente. No veo bien que haya hecho. ¿En la número 19? Ya, y que aparecen, no es imagen. Bueno, si... ¿Albatros? ¿Es otra? ¿Se puede pasar otra más? Claro, esto es lo de Conan. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, si no, los leeré brevemente. En el poema Locas Letanías, donde aparece una elegía a la madre muerta, aparece el albatros. Recibe a mi madre, Cristo, dueño de ruta y de tránsito, nombre que ella va diciendo, sésamo que irá gritando, abra nuestra de los cielos, albatros no ha mortajado. Aquí aparece el albatros, no para describir una escena marítima, sino como una metáfora, como un símbolo, en este caso, de Cristo. Y, la siguiente. En otro poema, dentro de la serie de las locas mujeres, que constituyen una sección en lagar, aparece ese texto, la ansiosa, donde se compara al amado que espera con el albatros, por la que lo ve llegar sediento, dice, haciendo alusión a su deseo. Vilano o junco ebrio parecía, apenas era ya, era y ya no voltigea, viene más puro que el disco lanzado, más recto, más que el albatros sediento. Y otro poema de la misma sección, la bailarina, también aparece en los albatros. Creo que está ahí, quizás. Pues la siguiente, como un símbolo, ¿no? Pero para ir terminando, quiero mostrar un par de ejemplos de cómo el albatros aparece no como símbolo, sino como un albatros dentro de una escena marina, para hablar precisamente de esa vida errante con la que ella se identifica. Por ejemplo, el poema Emigrada judía. ¿Aparece ahí? ¿O todavía no? Ah, pues entonces me la salté. Bueno, lo puedo leer, no importa, porque las últimas... A ver, un segundo. Es la antepenúltima. Pues dos antes del final, que aparece la bailarina en la izquierda y Emigrada judía en la derecha. No importa, si no aparece. Yo leo los versos. Dice en este poema Emigrada judía, voy más lejos que el viento oeste y el petrel de tempestad. Paro, interrogo, camino y no duermo por caminar. Me rebanaron la tierra, solo me han dejado el mar. Ahí habrá de esa exiliada judía, quizás, y aunque sus propias circunstancias personales no tengan nada que ver con un exilio forzoso por cuestiones de supervivencia, sí parece que haya una identificación de la poeta con esta persona que no deja de caminar y que huérfana de tierra se conforma con el mar. Y yo creo que el penúltimo, si aparece, si no, no importa, lo leo. Bueno, no se preocupen. En Poema de Chile hay un poema titulado Patagonia II, donde aparecen los albatros y los petreles como guías de su deseo de volver a la región austral. Hay seguramente un matiz de ebriedad asociada a esta libertad y al gozo que se repite en muchos poemas. Bueno, yo creo que esto es prácticamente todo. Hay un ejemplo más, pero se repite y no quiero excederme. Con esto simplemente quería mostrar como lo productivo que puede ser acercarse a la poesía de una poeta y en este caso la que hoy nos ocupa, Gabriela Mistral, analizando toda esta suerte de símbolos. Así que muchas gracias y un placer. Agradecemos al profesor Cano. Recordamos a los asistentes que posteriormente habrá tiempo para formular preguntas si se requiere y para una conversación más relajada. Quisiera aprovechar la ocasión para saludar a Mario Aguilar, al profesor de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile Regional Metropolitano. Muchas gracias por su asistencia. Nos corresponde ahora presentar al profesor Jaime Galgani Muñoz. Él es profesor de castellano, magíster en letras y doctor en literatura. Sus líneas de investigación son literatura chilena, literatura y periodismo, de los siglos XIX y siglo XX. Es investigador fondesit desde el 2009. Actualmente es investigador responsable del proyecto La formación de la crónica literario-periodística en Chile durante el siglo XIX. Como académico, ya sabemos, pertenece al Departamento de Castellano y es actualmente el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de nuestra universidad. Adelante, profesor. Su ponencia se titula Gabriela Mistral y María José de Hostos. Muchas gracias. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá presentes. Querría que antes que me empezara a contar el tiempo, me gustaría explicarles por qué nosotros tenemos esta ceremonia. Resulta que en un año más, 10 de diciembre de 2022, se cumplen 100 años de la primera publicación de Gabriela Mistral, Desolación. Entonces nosotros, a raíz de esto, queremos celebrar un año, un año mistraliano, con distintas actividades, en conjunto con la dirección de vinculación con el medio y extensión con el trabajo muy generoso de Lucía Godoy, que nos acompaña acá, y de Claudia, que organizan todo, y con el apoyo académico de nuestra Facultad de Historia, Geografía y Letras. En particular, hoy día, el Departamento de Castellano es el que se está luciendo, por supuesto, ¿no es cierto?, con la presencia de su director acá, profesor Rosa, y con la presencia del profesor Cristian Basso, que hablará después, y la mía también como miembro del Departamento de Castellano, y el profesor Jesús Cano, que viene también invitado por el proyecto Fondesit, y financiado por el proyecto Fondesit, que también está alojado en el Departamento de Castellano. En ese contexto, yo tenía programado un viaje a Puerto Rico, que se realizó el mes pasado, y toda mi intención era aprovechar la oportunidad de visitar el archivo de Federico de Onís, el gran intelectual hispano, español, digamos, y latinoamericano, puertorriqueño, radicado en Puerto Rico, que fue el que hizo posible la publicación de Desolación. Y por eso, por esa extraño, o sea, por esa relación, se da esa extraña situación de que la primera obra de la poeta chilena es publicada en Nueva York, gracias a Federico de Onís y el contacto que él tenía con todos los escritores. Así que me fui con muchas ganas de visitar ese archivo y ver documentos, cartas y cosas relacionadas con eso. Sin embargo, cosa curiosa, dos días antes de viajar, la universidad entró en paro y en huelga total. Profesores, funcionarios y estudiantes. Cosa curiosa. Y no pude entrar al archivo, entonces me fui a la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y ahí, en auxilio, digamos, de esta deficiencia, no pude, por supuesto, tener contacto con el rico archivo de Federico de Onís, pero sí pude tener contacto con documentos, textos, cartas también que están ahí en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Y en particular, me interesó mucho lo que encontré sobre Eugenio María de Hostos, el gran intelectual latinoamericano puertorriqueño, y digo puertorriqueño intencionalmente, porque allá no dicen puertorriqueño, como diríamos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, y que vivió en Chile. Y, en particular, me interesó la mirada de Gabriela Mistral sobre Eugenio María de Hostos, lo cual nos va a llegar a otro ámbito de la personalidad mistraliana vinculada a la cuestión política, a la cuestión intelectual, y sobre todo a la pedagogía y a la educación. Comienzo entonces, ahora se puede contar. Eugenio María de Hostos, 1839-1903, nacido en Puerto Rico y fallecido en República Dominicana, fue un ciudadano de varias patrias. Se educó en España, de la cual Puerto Rico todavía era colonia, donde hizo su formación escolar y primaria, y parte de su formación profesional, y posteriormente en Francia. Se trasladó a Nueva York dos años, vivió algunos periodos en Perú, Brasil, pero fue en República Dominicana y Chile, en donde su labor se hizo más fecunda. En Chile estuvo dos periodos, un año entre 1871 y 1872, y diez años entre 1888 y 1898. En el segundo periodo fue rector del Liceo de Chillán, 1888 a 1890, y primer rector del Liceo Miguel Luis Amunategui, posteriormente el Liceo número dos de hombres, nombrado por, no sorteo, sino concurso, convocado por el Supremo Gobierno entonces. Ese Liceo, Miguel Luis Amunategui, tenía como programa Formar a la creciente clase media ubicada en el sector centro-oeste de Santiago. Hostos también contribuyó al desarrollo del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que tiene, que nos acoge en estos momentos. muy cercano a los profesores alemanes que nutrieron este pedagógico y también muy cercano al presidente Balmaceda y al ministro Bañados, que impulsaron este proyecto. También él impulsó la idea del ingreso de mujeres a la formación superior, la creación de jardines infantiles o, como se decía en buen castellano, kindergarten. enseñó Derecho Constitucional en la Universidad de Chile mientras trabajaba como rector en el Liceo Amunategui. Impulsó la creación del Ferrocarril Transandino Argentina-Chile, cuya primera locomotora, o no sé si la primera, pero hay una locomotora que tuvo su nombre, el nombre de Eugenio María de Hostos. Participó del Movimiento Modernizador de Chile que al mismo tiempo que impulsaba la educación laica y gratuita, creaba instituciones como el cementerio laico y el matrimonio civil, etc. La figura de Hostos hay que entenderla en el contexto de las grandes presencias ideas de fines de siglo en Chile y también en Latinoamérica. En Chile en particular Benjamín Vicuña Maquina, Valentín Litalier, entre otros. Y la de los grandes intelectuales del siglo XIX, Bello, Sarmiento y Martí, con quienes, junto a quienes, José María de Hostos formaría esa tetralogía, digamos, Bello, Sarmiento y Martí y Hostos de los grandes intelectuales latinoamericanos. Sin embargo, es en el campo de la educación y especialmente en su colaboración para instalar y definir los rasgos de la educación secundaria en términos de institucionalización y de metodología de enseñanza, así como Sarmiento lo hizo en la educación primaria, en donde se encuentra su mayor aporte. José María de Hostos es probablemente el que instala el gran proyecto y programa de la educación secundaria en Chile como tránsito entre la educación primaria y la educación superior. Para entender bien la completitud del programa de Hostos, es bueno recordar su lema, que es un lema pedagógico. Dice, verdad para el entendimiento, belleza para el sentimiento y salud para los órganos. Comprendemos entonces el programa integral, ¿no es cierto? Verdad para el entendimiento, conocimiento sobre la base de la verdad, belleza para el sentimiento, la estética, la literatura, el arte, etcétera, etcétera, y salud para los órganos, la educación física, ¿no es cierto? De esta breve presentación arrancan muchos temas que podrían entretenernos. Queden ahí, como pendientes. para pasar ahora a subrayar la mirada que Gabriela Mistral bosqueja sobre el intelectual y patriota antillano, que también fue patriota porque estuvo muy comprometido con las luchas de independencia de su país con respecto a España. en primer lugar, perdón, en efecto, en 1932, Gabriela Mistral, valiéndose de una publicación reciente del joven puertorriqueño Antonio Pedreira, que había publicado el libro Hostos, Ciudadanos de América, Mistral señala algunos puntos sobre el carácter y personalidad del intelectual antillano. Dicho documento fue recogido en una antología de textos sobre el pensamiento hostosiano en 1939 con ocasión del primer centenario de su nacimiento. Debo decirle que yo buscaba en la biblioteca el famoso libro, esa antología de textos, de textos críticos sobre Eugenio María de Hostos y no se encontraba en ninguna parte. Pero en esa biblioteca, la biblioteca nacional de Puerto Rico, hay una sala museo dedicada a Eugenio María de Hostos con sus textos, sus escritorios, sus libros, etcétera, etcétera. Y yo pedí, por supuesto, que me dieran la oportunidad de visitar y una de las personas de la biblioteca me dio una visita, me explicó todo muy bien y ahí entre sus libros estaba esta antología. ¿No es cierto? Así que tuve la suerte ahí de tomarlo. Pues bien, ese documento fue recogido en esa antología, lo que escribió Gabriela Mistral sobre Hostos y sobre eso yo voy a comentar alguna, tres aspectos. En primer lugar, Gabriela Mistral señala que el olvido que por entonces padecía la memoria de Hostos se debía a tres motivos. Primer motivo, Sarmiento y Bello, figuras colosales que habían atrapado la atención sobre el legado intelectual del siglo XIX. Segundo motivo, el haber desmenuzado su trabajo en muchos hogares, muchas, muchas tierras. y tercero, que es el más importante, comillas, que sus obras en la forma y en los métodos no halagaron nunca los gustos sensuales que son los nuestros, de la oratoria, de la pasión y de la ingenua demagogia. En este orden Mistral que si bien ya destaca que es una carga haber nacido en tierra chiquita, como bien lo supo Darío, servidor de patrias ajenas por miseria de la propia, palabra de Mistral, más desventajoso para Hostos fue, comillas, aquello de escribir contra la costumbre del tiempo y aún contra el temperamento verbalista y caliente de la raza, buscando crear otro orden que es el orden intelectual del que él hablaba siempre. Formar un módulo opuesto en un grupo de hombres es siempre un duro jadeo y a veces resulta inútil. Cierre comilla. Así pues, su contribución mayor consiste en un impulso generoso y contracorriente que recoge su alimento de los diversos aportes europeos en boga. Mistral dice, Hostos, el escritor antillano que sacó de sus frecuentaciones inglesas y dice Augusto Comte, la escritura sobria y directa sin comercio con la metáfora y el periodo lujoso exige de sus lectores el interés intelectual puro. Esta materia que tanto interesa a Mistral y por la cual se nos permite oblicuamente deducir su visión y sus intereses la destaca con profusión en su reseña del libro de Pedreira. Dice Mistral, el asunto es fascinante para un biógrafo dinámico. Vivió hace 50 años en un tiempo en que la nebulosa de la América nuestra empezaba a organizarse para ser válida un extraordinario varón puertorriqueño hijo de un pueblo niño parecía quien hablaba hijo de esa Francia o de esa Inglaterra que dan a sus hombres con sus piezas ya rematadas. En sus obras están los tanteos las caídas y levantadas las contradicciones y las debilidades de la improvisación. Aparecido en plena orgía romántica sobre un continente atollado en la pegajosa marisma verbal hostos repudiará con un asco de gran señor de las letras la declamación placera lo mismo que los embelecos académicos. Como bien dice Pedreira enseñará a la América a pensar y lado a lado con eso enseñará las moralidades que pueden salvar a las repúblicas del torrente de aguas sucias en las que se quedan sumidas hasta el cuello después de las revoluciones. Fijémonos la la resedumbre con que Gabriela Mistral habla y la digamos la fuerza y esa molestia casi rabia que tiene contra los pegajosos oradores ¿no es cierto? Contra la retórica ampulosa y falsa de la cual hablaremos más adelante. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto, entonces, Hostos, como el gran intelectual que nos enseña en esa América, sobre todo, placera, como dice, gustosa la palabra linda, nos enseña el rigor del pensar. El segundo aspecto a mencionar en esta apurada revisión consiste en la valoración del carácter de Hostos, la integridad de su pensamiento y la coherencia con su testimonio, su entrega política y su pasión humanista. Dice Gabriela Mistral, el biógrafo, después de su excursión lúcida por la vida de su prócer, establece que por sobre el hombre político y el hombre de ciencia, dominaba el hombre ético. La criatura de las prohibidades sin fisura y se complace de una filial complacencia en esa integridad nunca relajada, nunca averiada, a pesar de los altibajos de la fortuna, a pesar del terrible comer panes ajenos y del tener la vida dura del que carga muchos hijos. No sirvió gobiernos vergonzosos de obedecer y en Chile enseñó bajo la autoridad solar de nuestro Balmaceda. Y no se cansó de ganar su vida escribiendo como un forzado, desde el texto de geografía hasta el de gramática, gran humilde, capaz de tomar para así los menesteres vulgares, tanto como tomaba los entrañables. La integridad de Hostos es muy reconocida también en Puerto Rico, como es el hombre que vive lo que dice, y que dice lo que vive, y que sabe integrar, unir en él el, digamos, el peso de una experiencia que se rubrica con un testimonio. Tercer lugar, y para concluir, cabe hacer un comentario sobre la amenaza quizás más aborrecida por Mistral con respecto a los hombres de letras y políticos de su tiempo, y quizás también de los nuestros. A saber, la confianza en la oratoria, la retórica política que hace vana la verdad y la embellece perversamente. Para esto es necesaria, es interesante ver los racos comunes que Gabriela Mistral veía entre la palabra de Martí y la de Hostos. Y sirva también para esto la reflexión que hace sobre la oratoria de Martí en una conferencia leída en Cuba en 1931, titulada La lengua de Martí. Fijémonos, bien, en 1931 escribe sobre Martí, no solo esta vez, y en 1932 escribe sobre Eugenio María de Hostos. Y fíjense lo que dice sobre la oratoria, que era un arte ya declinante, digamos, en el siglo XIX y denunciado también por mucho en el siglo XX. Dice, yo no tengo amigos oradores y no he podido recibir su confesión, pero se me ocurre que el escritor honrado debe detestar sus discursos cuando palpa allí una máquina montada con piezas de mentira, la cual se emplea para convencer de la verdad. En los mejores, la oratoria se resuelve en una forma didáctica o en el desfogamiento de un lirismo impotente que no llegó al poema. Es decir, ella habla, la única oratoria que se justifica es la oratoria en términos didácticos, aquella oratoria que sirve para comunicar, entre comillas, para enseñar. La otra oratoria, la oratoria política, la encuentra engañosa. Dice también, anotemos en Martí el que siendo el orador honrado dentro de un gremio fraudulento, no se aparta de las líneas clásicas dentro del género. El fenómeno de Martí orador consiste en que, manejando un género de falsas virtudes, lo servirá con virtudes verdaderas. Fíjense aquí lo que dice Gabriela Mistral en la lengua de Martí. Dice, y el uso de la palabra que ella hace. Mientras el demagogo simula su indignación y lanza desde el tabladillo sus llamitas pintadas, Martí está ardiendo de veras. Mientras el mero arengador sube la cuesta del periodo en una hazaña y gimnasta, sólo para hincar la pica del remate, él trepa el periodo temblando de cólera o de fe indudables. Mientras el embusterillo lanza en frío sus metáforas, Martí las desmorona vivas desde su boca escocida por ellas. Con todo lo cual vuelve espectáculo natural una cosa que los demás aderezan y en su imprecación verídica se da en pasto a su gente sin ahorro alguno del alma. Lo que quiero decir es, si no lo han advertido, cómo ella retóricamente repudia el ejercicio de la falsa retórica. Porque lo hace magistralmente, es decir, Mistral, la gran artista de la palabra, ¿no es cierto?, artífice de la palabra. Y el caso de Martí, bueno, por supuesto ella admira que la palabra de Martí fue una palabra por la cual empeñó su propia vida, ¿no es cierto?, y por eso vale. Así pues, aunque Pedreira dice que Martí es el orador y Hostos el conferencista, cabe comprender una misma valoración para ambos desde el punto de vista de la contundencia de una palabra que, dirigida en medio de las urgencias de la época, los constituye en voces auténticas, en las cuales la austeridad del discurso no se deja enturbiar por la oquedad de una belleza de opereta, aun cuando en ello ambos, el cubano y el puertorriqueño, hayan sido maestros admirables. Intuyo aquí la valoración mistraliana, hija de un modernismo, que bien definía Charles Maurice como, comillas, la verdad, pero con el encanto del ensueño. Es decir, ni el ensueño romántico carente de la verdad, ni la verdad naturalista carente de ensueño, sino una palabra que es ensueño, la verdad, pero con el encanto del ensueño. Quiero, antes de leer la conclusión, quiero decir la vigencia que tienen estas palabras de mistral en nuestro propio tiempo, cuando vemos tanto discurso político corriendo por acá y por allá, sin apego necesario a la verdad. Nosotros mismos hemos visto levantarse y bajarse candidaturas por una palabra que se dijo de más o por una palabra que se dijo de menos. Ese tipo de falsedad, ese tipo de perversidad discursiva, es la que repudiaba mistral. Es decir, cuando nos atenemos más a la cáscara y a la apariencia que al sustrato o al contenido de lo que está detrás. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Termino. Quiero volver al lema, verdad para el entendimiento, belleza para el sentimiento, salud para los órganos. Para entender la clave valorativa mistraliana del legado del escritor, educador, hombre de letras, político, y hombre moderno, hijo de la modernidad y de la modernización que quería para América y para su patria chica, como dice mistral, que fue Eugenio María de Hostos. Mistral habla en clave política y como tal, abomina de las borrascas ilusorias que pasan, que pesan en su tiempo con respecto a los ideales mal pensados, pésimamente resueltos y, para peor de males, pronunciados con verborreas embellecidas que, por ser así, denuncian su propia esterilidad y perversidad. Con esto, el pensamiento de Gabriela, de aquella que con tanta delicadeza poética paseó por nuestra América, su encantadora palabra, verás, se reafirma lúcido y desnuda para validar la integridad de un proyecto de humanidad que bien destaca en José Martí y en Eugenio María de Hostos y que, a pesar nuestro, en medio de nuestras propias borrascas, no termina de consolidarse. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Quería decir que después que terminemos con la exposición del profesor Basso, podemos sentarnos los tres acá para cualquier pregunta o aporte. Muchas gracias, profesor Galgani. Nos corresponde ahora ver otra mirada, en esta mañana en que nos reunimos, de nuestra poeta Gabriela Mistral. Me corresponde presentar al profesor Cristian Basso Benelli. Él es poeta y académico en grado asociado en el área de literatura y estética del Departamento de Castellano de nuestra universidad. Actualmente, es doctorando en estudios de lingüísticos y literarios en sus contextos socioculturales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Es magíster en literatura con mención en literatura hispanoamericana y chilena, además de licenciado en educación y profesor de castellano. Como poeta, ha publicado los poemarios Alalia, Manía de Hojas y Amor Insecto. Es además coautor de la antología 22 Voces de la Novísima Poesía Chilena y de la edición de Pastizales del Espejismo, obra poética de Samir Nasal. También ha incursionado como autor teatral en las obras Muebles de Carne y Hueso y Tatiana Taladra. Su obra poética ha sido premiada en Chile y en el extranjero. Y existen algunas traducciones parciales a su obra en francés y en italiano. Figura en diversas muestras de estudios y críticos de poesía. Los dejo entonces con el profesor Basso, quien nos presentará su ponencia titulada Soy paloma y soy fiera, sé arrullar y rugir. Una invitación a la lectura poética de Gabriela Mistral a cien años de desolación. Adelante, profesor Basso. Soy paloma y soy fiera, sé arrullar y rugir. Ya el título de esta ponencia a lo mejor nos llamó la atención, ¿verdad? Y arrullar nos lleva a la idea de ternura y rugir a este dolor y a esta forma de enfrentar la vida. Reunirnos en torno a la obra mistraliana es una feliz instancia que siempre la deudamos a Gabriela Mistral y que hoy agradecemos a las sensibilidades de nuestra universidad que la han hecho posible. Saludo esta mañana la presencia de ustedes, de nuestras autoridades, autoridades invitadas, académicas y académicos, estudiantes y en especial a los profesores Cano y Galgani con quienes he tenido el honor de conmemorar una de las obras cumbres de la poesía hispanoamericana. Pareciera que nuestro tiempo insistiera en negarse a la pausa, a zancadas o a cortos pasos ha probado que detenerse implica más esfuerzo para el ser humano que sumarse sin cuestionamientos al ritmo giratorio del sistema actual que, como denuncia y bombos de loa, en la palabra amenazada, intenta aniquilar la conciencia lingüística en un tiempo diseñado para la esclavitud laboral, informática y consumista. Ante semejante contexto, ¿qué hacer como sociedad para dejar de permitirlo? ¿Cuánto de protagonismo nos compete y estamos dispuestos a asumir para salvar dicha conciencia? ¿Cómo abrir la mirada y retomar la escucha de aquellas voces que nos salvaron de la sumisión en el pasado? Según la autora argentina, el rescate de la palabra es la respuesta. Palabra asimilada como lenguaje identitario y definitorio de lo humano, a partir de la cual se construye con autonomía el humor, la oralidad, la riqueza de la conversación, el terreno nutricio de la infancia, la valoración de la memoria y el reencuentro con la poesía. Primeras pérdidas que se producen tras la aniquilación de la conciencia lingüística, pero que al ser rescatadas se transforman en fuentes de liberación que nos conectan con otras dimensiones salvadoras, entre las cuales también está la literatura, en particular la poesía y hoy con especial atención la de nuestra Gabriela Mistral. Vamos a la siguiente imagen, por favor. No la estoy viendo, pero por ahí debe estar apareciendo. Santiago de Chile. Ah, Santiago de Chile. Perfecto. Gracias. Como lo indica la escritoria Alia Trabuco, serán en su prólogo a la reciente edición epistolar de Doris, vida mía, nadie como Lucila Godoy ha tenido tantos y tan diversos perfiles públicos y privados. Ninguna como Gabriela Mistral ha sido celebrada, negada, recuperada, leída y releída, torcida y disputada desde tantas dimensiones. y nadie como ella, la galardonada poeta, la docente innovadora, ha sido objeto de una reapropiación tan poderosa como la ocurrida a partir de 2019. Estas palabras sintetizan uno de los variados sentidos que adquiere recordarla hoy en este ciclo mistraliano, en nuestra universidad que como ella, cumple también 132 años. y hoy, 10 de diciembre, hace 76 años atrás, ¿verdad? Gabriela Mistral recibía en Estocolmo el premio Nobel de Literatura. Recordaba la escritora Matilde Ladrón de Guevara en Gabriela Mistral Rebelde Magnífica que juntas recorrieron en 1947, en una tarde de 1947, la cercanía de los estudios cinematográficos de Hollywood. Fue inolvidable para la autora de Leona de Invierno el siguiente recuerdo. Hollywood, sí, la patria de lo irreal, de lo sofisticado. No es broma ni sueño estar con Gabriela, sin pompa, sin maquillaje, toda natural. Así es el encuentro, el primer paseo. Cae la tarde sobre infinitas tardes que han caído después. Corre el automóvil como en el sueño de los sueños y queda en suspenso la luz y sin reflectores cinematográficos la mano de Gabriela empieza a esconder su ademán natural y artístico y de la soledad inmensa viene esta voz antigua, sin edad, sin tiempo, cantando. Del contorno de las cosas surge la historia de la real vida. tan real como su existencia, su poesía, su infancia en el Valle de Elqui, en un entorno familiar de amantes de la música y la labor educativa, tan real como su entorno familiar próximo, en la voz de la abuela, quien le hizo leer la Biblia y de ella las primeras fuentes de la creatividad y el asombro de la palabra sagrada, poética, musical y simbólica. Asimismo, tan real como el abandono del padre en 1891 y de quien expresó no sentir resentimiento, el afecto y el cobijo de la madre y su hermana Emelina, los amores y desamores, los apoyos y el desdén de otros, tan real como sus años de adolescencia, juventud y recorrido docente por Chile, siempre visionaria y acompañada por la poesía. La cronología pedagógica de la autora propone un recorrido que nos trae de vuelta a Lucila Godoy Alcayaga, hija y hermana de profesores que ya en 1892 a los tres años acompañaba a la maestra rural Emelina Molina en sus clases en la escuela de Montegrande. Trabajó como profesora de castellano, de historia y geografía y otras disciplinas. Fue directora e impulsó valiosos proyectos y acciones educativas de gran impacto social. Desde su condición de maestra, Mistral denuncia y critica la realidad. Los educadores, dice, deseamos para nuestra raza una niñez campesina que no conozca la miseria, pues esta resulta absurda en tierra americana, o cuando sostiene que nuestro mundo moderno sigue venerando dos cosas, el dinero y el poder. Sugiere la lectura de los clásicos y los modernos. Léanse ustedes la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno y lean a Darío, escribe cartas a sus exalumnas, dice, ustedes son inteligentes y fervorosas, eso que para mí es la fuente de las más altas cosas, el fervor, la pasión, pero en el puro sentido de la palabra. 1922 marca en la vida de Mistral un cambio radical. Su obra y su presencia cada vez más relevantes en el contexto latinoamericano la convierten en un referente no sólo de las transformaciones educativas que impulsa en México, sino por la edición de su primer poemario, Desolación. La autoexigencia, la modestia y la respuesta a la ácida y a veces maliciosa crítica chilena de la época, no toda, desde luego, y sobre todo la convicción de una responsabilidad férrea ante la práctica artística, parece justificar el tiempo necesario que decidió entre una publicación y otra de sus poemarios, más o menos 16 años en promedio. Optó por enviar aisladamente los primeros manuscritos de sus poemas para que estos aparecieran en revistas extranjeras, respondiendo a la solicitud de algunas publicaciones periódicas de poesía interesadas en divulgar su obra al público lector, hasta que el clamor de un grupo de profesores de español terminó por convencerla para reunir en una sola colección sus poemas. La vorágine y la génesis de desolación se complejiza cuando indagamos en su historia creativa y en la sucesión de ediciones que surgieron después del providencial año de 1922, cuando coincide su aparición por el Instituto de las Españas de Nueva York con la invitación del gobierno mexicano a que contribuyera en su calidad educadora visionaria a la reforma educacional impulsada por José Vasconcelos. Pero ya en 1915 había manifestado su interés por publicar un volumen de versos bajo el título de Suaves Desires. De fondo, sus poemas ya cobraban la forma de un poemario orgánico compuesto por siete secciones vida, la escuela, infantiles, dolor, naturaleza, prosa y prosa escolar, cada una de las cuales les daba cuenta de textos dispersos en revistas especializadas, en textos escolares y otros inéditos que aumentaron las siguientes ediciones, en especial la publicada en Chile en 1923 por la editorial Nacimento, prologada por Alone Hernán Díaz Arrieta. La obra está dedicada al presidente y profesor de Castellano, profesor Pedro Aguirre Cerda y a su esposa, señora Juana Aguirre, ella dijo a quienes debo la hora de paz que vivo. A su vez, asistimos a la lectura de diversos poemas cuyas dedicatorias también comprenden afectos íntimos. ¿Podemos ir pasando a las otras imágenes, por favor? Gracias, muy amable, y van a ir apareciendo algunas imágenes de distintos momentos de su vida y también de afectos. Estamos en 1922, avancemos, porque el tiempo avanza y también el pensador de Rodin. ¿Perdón? Ah, el pensador de Rodin. Perfecto, de Rodin. Justamente quiero llegar allá. Bien, decíamos entonces que a su vez asistimos a la lectura de diversos poemas cuyas dedicatorias también comprenden afectos íntimos, cercanos, destinados con admiración a personas que la comprendieron y acompañaron. Laura Rodin, su pareja de la época, Fidelia Valdés, directora del Liceo de los Andes, a su hermana Emelina, a Federico Doniz, entre otras figuras que contribuyeron a su desarrollo vital. Asimismo, resulta clave para la lectura de Desolación el voto, voto así lo denomina la autora, con que cierra el conjunto de poemas. Dice en voto, Dios me perdone este libro amargo y los hombres que sienten la vida como dulzura me la perdonen también. En estos cien poemas queda sangrando un pasado doloroso en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. Lo dejo tras de mí como la hondonada sombría y por laderas más clementes subo hacia las mesetas espirituales, donde una ancha luz caerá por fin sobre mis días. Si bien en Romelio Ureta y su trágico destino la figura fantasmal que recorre los versos de Desolación, en él resultan significativas otras exploraciones. La escuela, los versos para la infancia, los poemas de la madre más triste, las prosas escolares, los motivos de San Francisco y la inclusión de poemas que anuncian su particular imaginario poético. También es significativo que el primero de los poemas de esta obra esté dedicado a Laura Rodi, pareja de Mistral que compartió con ella su traslado y vida en Magallanes y en la primera etapa de su vida en México. A este respecto señaló Ana María Cunio en Paraleer a Gabriela Mistral lo siguiente, el acto de hablar la palabra tiene una fuerte presencia en desolación que va disminuyendo progresivamente en los libros posteriores. Por otra parte, la alusión directa a la obra de Rodin que recuerda en su origen a Dante Alighieri y al simbolismo contenido en su figura y significancia deja en evidencia no solo un lazo amoroso sino un sentido que trasciende la propia experiencia personal. Dice, con el mentón caído sobre la mano ruda el pensador se acuerda que es carne de la huesa carne fatal delante del destino desnuda carne que odia la muerte y tembló de belleza y tembló de amor toda su primavera ardiente y ahora al otoño anégase de verdad y tristeza el de morir tenemos pasa sobre su frente en todo agudo bronce cuando la noche empieza y en la angustia sus músculos se yenden sufridores cada surco en la carne se llena de terrores se yende como la hoja de otoño al señor fuerte que le llaman los bronces y no hay árbol torcido de sol en la llanura ni león de flanco herido crispados como este hombre que medita en la muerte pero es el suicidio de Romelio Ureta el que configura un amor proyectivo en otros a partir del cual reflexiona en cara y en juicio al destino trágico del ser humano en los célebres versos alejandrinos de sus sonetos de la muerte Romelio Ureta como una construcción ya mítica que funda y sostiene la escritura poética del dolor y la desolación esta idea recuerda al poeta italiano Cesare Pavese cuando afirmó hacer poesía significa llevar a evidencia y cumplimiento fantástico un germen mítico y prosigue en el oficio de poeta pero significa también dando una figura corpórea a este germen reducirlo a una materia contemplativa separarlo de la materna penumbra de la memoria y en definitiva habituarse a no creer más en él como un misterio que ya no es tal entonces comienza el verdadero sufrimiento del artista cuando un mito se hace figura por eso leemos en el poema prólogo de Lagarde un poema que dice una en mi maté yo no la amaba era la flor llameando del cacto de montaña era aridez y fuego nunca se refrescaba pero volvamos a uno de sus poemas inolvidables de desolación y son los sonetos de la muerte no voy a leer todos los sonetos de la muerte ya me han escuchado bastante vamos a solamente algunos versos ¿no? recordamos este del nicho helado en que los hombres te pusieron te bajaré a la tierra humilde y soleada que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido y la tierra de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido etcétera vamos a avanzar bien los diversos acercamientos críticos a la obra mistraliana han ido revelando no solo nuevas facetas de su obra sino de su personalidad ensimismada e intensa ella misma señaló soy humana humanísima un ser absolutamente afectivo vivo de los afectos como del aire y de la luz y en cuanto al dolor afirmó pienso lo mismo que San Francisco sobre mi tristeza él la llamaba la enfermedad de Babilonia yo he sido sin embargo un espíritu desesperado amargo enviciado en su amargura como en una droga diabólica una de mis mudanzas enormes es mi busca de la alegría la busco hoy como una preocupación casi infantil me creo la alegría de mañana al levantarme es cómico casi me la organizo oficialmente procuro en primer lugar no tener esas horas muertas en que el alma va hacia la tristeza como el ciervo al agua es la tristeza la que configura un universo poético espacio en el cual el dolor purifica el alma hasta las simientes del trasfondo lírico de su obra poética cada poemario tiene como referente la pérdida de un ser amado si pensamos en desolación pensamos en la muerte de Romelio Ureta si pensamos en ternura está el recuerdo de la nostalgia y también la muerte del padre si pensamos en Tala está la muerte de su madre y otras obviamente también están las víctimas de la guerra civil española está también la muerte de su sobrina y si pensamos en Lagar está la muerte de Yin Yin quien fuera algunos dicen sobrino ella misma decía que también era más que sobrino era un hijo para ella ¿verdad? exacto se dice justamente eso entonces en Lagar dice todavía Miguel me valen como al que fue saqueado el voleo de tus voces las saetas de tus pasos y unos cabellos quedados por lo que reste de tiempo y alvee de eternidades todavía siento extrañeza de no apartar tus naranjas ni comer tu pan sobrado ni de abrir ni de cerrar por mano mía tu casa me asombra el que contra el logro de la muerte y matadores sigas quedado y erguido caña junto no cascado y que llamado con voz o con silencio me acudas bueno tengo otras citas para cada una de esas obras pero el tiempo apremia también la intensidad alcanza la dimensión amorosa a los celos al acto revelador y rebelde del amor perdido de las inseguridades y de la realización de trágicas consecuencias revisemos por parte de Dios lo quiere la tierra se hace madrastra si tu alma vende a mi alma llevan un escalofrío de tribulación las aguas el mundo fue más hermoso desde que me hiciste aliada cuando junto a un espino nos quedamos sin palabras y el amor como el espino nos traspasó de fragancia beso que tu boca entregue a mis oídos alcanza porque las rutas profundas me devuelven tus palabras el polvo de los senderos guarda el olor de tus plantas yoteándolas como un ciervo te sigo por las montañas a la que tú ames las nubes la pintan sobre mi casa ve cual ladrona besarla de la tierra en las entrañas que cuando el rostro le alces hallas mi cara con lágrimas Dios no quiere que tú tengas sol si conmigo no marchas Dios no quiere que tú bebas si yo no tiemblo en tu agua no consiente que tú duermas sino en mi trenza ahuecada considerando la potencia expresiva de estos versos recordamos nuevamente Matilde Ladrón de Guevara dice de su vida sentimental Gabriela Mistral poco habló conmigo no obstante respetar yo esa zona un día que caminábamos por la playa de Rapalo y después de haberle hecho confidencias le pregunté dígame amiga ¿quién se refería a usted cuando escribió esos versos que dicen la tierra se hace madrastra si tu alma vende a mi alma sonrió y se cubrió la cara con las manos me miró por entre sus dedos largos y los fue separando lentamente como los niños que han cometido una diablura y con picardía soltó estas palabras ay Matilde las cosas que me pregunta solo puedo decirle que me da vergüenza pensar que yo he podido escribir cosas tan pasionales me causan espanto ahora sin embargo usted tiene que haber comprendido que ese amor no es precisamente el amor que me inspiró los sonetos de la muerte fue un segundo amor hermana cayó seguía caminando con lentitud y agregó lo mismo le va a suceder a usted algún día recordará ese impulso como algo que pasó y aventó mucho de usted algo que no regresa más pero que queda en eso que llaman literatura vida diría yo así saltamos las etapas de la existencia después todo se tamiza entramos a ciclos nuevos es la hoguera que prende en un momento su alta llama después cenizas residuos porfiados invitar a descubrir la poesía mistral implica también conocerla más ampliar derivar perspectivas de una sensibilidad compleja y asumir también el acceso a su escritura más íntima hallado en la caja fuerte que perteneció a Doris Dana el siguiente manuscrito devela cuanta certeza amorosa contiene su poesía yo sé bien que nadie ninguna persona en este mundo puede saber qué cosa es nuestra vida ni siquiera nosotras mismas la bella vida nuestra es tan imperceptible tan delicada por llena de imponderables que casi no es posible verla es posible solamente vivirla gracias a Dios tú eres mi casa mi hogar tú misma y el solo quererte me purifica hay amor grave tan dulce tan sin peso a la vez alegría mía y para ir ya cerrando los recientes estudios sobre la obra mistraliana especialmente desde 2000 en adelante confirman el interés académico por abordarla desde nuevas perspectivas críticas permitiendo su redescubrimiento la relectura de su imaginario escritural y la desmitificación de la figura pública y privada que el sistema cultural ha construido sobre la autora entre ellas destacan los estudios de Lila Semborain en 2018 quien determinó particularmente en la poesía la existencia de una voz multifacética en donde caben infinitas formas posibles de representación derivadas de múltiples sujetos posibles asimismo Alicia Fiolmata en 2002 sugirió que a partir del debate feminista y de los estudios de género y las teorías queer mistral creó un discurso público que avaló un rol conservador entre la mujer y el Estado pero su vida privada se desvió significativamente de las prescripciones estatales existen numerosas maneras por supuesto de interpretar esta disyuntiva tal premisa la comparten la actual biógrafa de mistral Elizabeth Horan así como Eliana Ortega y Jaime Concha estudiosos que coinciden entre otros en que la concepción heteronormada y patriarcal relegó otras múltiples posibilidades de acceso a la recepción literaria de su legado creativo que incluye también su escritura autobiográfica poética ensayística y periodística dichas publicaciones complementaron y enriquecieron la escritura mistraliana en relación con lo anterior se puede sostener que existen matices del sujeto poético y mistraliano que puede ser descubierto revisitado desde los estudios literarios lingüísticos y socioculturales en la asociación del discurso mistraliano con su contexto de producción y edición puesto que da cuenta no solo de un sujeto de la enunciación sino de las prácticas sociales que discurren entre los límites de lo público y lo privado esta condición permite contrastar la producción escritural publicada por la autora con las recientes reconstrucciones discursivas que han surgido de la transcripción de su legado literario inédito hay varios estudiosos que la han abordado y que sugiero también Agosín Cuneo Franco Rojo Olea Fariña Del Pozo Miranda bien en definitiva Gabriela Mistral en desolación y en toda su obra poética nos recuerda lo que Hilde Domin sostuvo en torno la lírica la poesía nos invita al encuentro más sencillo y más difícil de todos los encuentros al encuentro con nosotros mismos Gabriela Mistral hace al lector partícipe de sus reflexiones lo invita a reaccionar ante el desafío de la poesía y de fundar una nueva escuela lo interpela lo compromete lo sorprende lo conmueve lo emociona basta mencionar a modo de síntesis esta vez la exhortación del decálogo de la maestra que bien puede proyectarse a otros oficios o profesiones como acciones que mantienen viva la pasión de educar ama simplifica enseña con intención de hermosura sé fervoroso vivifica tu clase cultívate acuérdate de que tu oficio es servicio divino mira tu corazón piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana hay tanto por decir de Mistral hay tanto por asomarse a este arrullo a este rugido a esta personalidad que sigue hablándonos pero si yo sigo hablando ya después no me van a seguir escuchando porque es natural tanto tiempo hacerlo les agradezco su atención les agradezco que estemos acá que nos vean después a lo mejor por el canal de la universidad porque este ciclo Mistraliano parte hoy acá pero va a tener una serie de actividades y esperamos también hacer lecturas públicas de su obra salir de estos textos tan tradicionales verdad o tan diríamos leídos ya y releídos y asomarnos a esa escritura donde está la voz de la poeta tal como lo señaló también lo señalaron los expositores anteriores y lo señaló también el profesor Cano con su relación entre las aves y la poesía de Mistral Mistral es infinita hay varias y ya me dicen adiós muchas gracias que estén bien gracias gracias bien queda entonces para que si alguien si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o alguno de nosotros quiere agregar algo en unos en los que quedan unos 10 minutos y estamos dispuestos si Claudia así como sí lo que pasa es que yo creo que Gabriela Mistral ha ido siendo recuperada por como por capas ¿no es cierto? yo recuerdo que hacia el año 87 más o menos escuché la feria del libro a Volodia Teitelborn a ser un mea culpa porque él con Eduardo que fueron los que lideraron si no me equivoco las publicaciones de la antología de la literatura chilena no incluyeron a Gabriela Mistral entonces eso también porque siempre se dice ah la dictadura militar no como que soterró la imagen de Gabriela Mistral puede ser pero el primero fue Volodia Teitelborn que no era de la dictadura militar entonces es decir la intelectualidad del siglo XX los grandes poetas los grandes hombres de letra y lo digo en masculino fueron los que los que apagaron a Gabriela Mistral pero fueron ellos mismos los que después la empezaron a recuperar y para beneficio nuestro y en muchos sentidos ¿no es cierto? primero revalorar el calor y el valor de su de su poesía digamos que no solo era que incluso en sus rondas infantiles es algo mucho más profundo que una ronda infantil y luego viene la lectura de género que son tan interesantes digamos como bien aludido el profesor Basso y que están gracias a la escuela norteamericana también que nos ha ayudado mucho en eso y yo creo que la lectura política de Gabriela Mistral puede ser una no la lectura la lectura de los textos en clave política puede ser una asignatura pendiente que a mí me apasiona mucho porque ella tenía una visión y además ella fue 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 una mujer con mucho peso político o sea haber sido llamada por Vasconcelos ¿no es cierto? México digamos a la reforma educacional y todo lo que ella influyó y generó ese ideario latinoamericano político educativo es de mucho peso ahora desde luego en las universidades tenemos que incorporarlo ¿no es cierto? de nuestro profesor profesor de nuestro profesor de formación gracias buenas tardes buenas tardes me interesa me interesa ¿no es cierto? entre ellas Gabriela Mistral por lo demás también ella es profesora o fue profesora ¿cómo esta mirada de Gabriela Mistral se introduce en el currículum de los futuros profesores de esta universidad? bien un poco para para responder esa pregunta tenemos que pensar primero ¿cómo estamos habituados nosotros los propios profesores a la lectura de la poesía? estamos habituados salimos de muchas veces de prejuicios ¿verdad? de prácticas lectoras que a lo mejor tradicionalmente no fueron las mejores a lo mejor no hubo una buena experiencia lectora un poco salir de eso y entender que la obra de Mistral hay que acercarla como una experiencia es decir y la literatura en general ¿verdad? más que incluso a lo mejor lo que uno puede hacer leyendo información relevante reflexiones estudios presentaciones que están en el ámbito también pero están en el ámbito académico es decir lo que tenemos que hacer primero en mi juicio tiene que ver con generar espacios de experiencia poética primero leer poesía vincular a los estudiantes con experiencias de percepción y dentro de ese vínculo ¿verdad? como puede ser por ejemplo la misma contemplación de la naturaleza pensando en la presentación del profesor Cano ¿verdad? cómo ir acercando y generando esa sensibilidad que permite a la gente leer la poesía y no estar esperando siempre una comprensión tan racional de la poesía sino que vivirla entenderla en tanto ritmo en tanto música en tanto misterio yo creo que la poesía de Mistral está muy premunida a esta figura oficial ¿no? que el Estado la tradición ha generado por distintas épocas históricas y que ha servido también en otros momentos históricos como para a lo mejor concentrar su imagen o utilizarla incluso entonces yo creo que por ahí va la lectura poética hay que considerarla como una educación poética es decir como una experiencia y no no llegar siempre desde la teoría sino que leer con los estudiantes leer la obra poética asomarse están los textos está el legado mistraliano incluso disponible en internet está el tesoro mistraliano que donó Doris Atkinson hace poco o sea no podemos decir que Mistral no está con nosotros sino que lo que tenemos que hacer es nosotros primero como lectores tener esa cultura poética yo quiero consultarle a los tres porque creo que es una preocupación como profesor y también como lector me llamó mucho la atención la imagen que mostró el profesor Basso de Gabriela Mistral en un muro una imagen en realidad donde está con el pañuelo verde que cierto identifica un movimiento entonces empecé a pensar en que siempre se ha dicho que es una gran desconocida y se han buscado los estudiosos de velar un poco lo que es ella pero por otra parte los distintos movimientos sociales y culturales la adoptan como ícono inclusive hace un par de años asistí a una obra en la cual las feministas la secuestraban para que ella se declarara feminista y ella se negaba y la obra consistía justamente en el conflicto en que ella no quería declararse feminista pero no significaba que tuviera idea de eso entonces de qué manera el apropiarse un poco de la figura de Gabriela Mistral desde distintos puntos de vista desde la profesora desde la madre desde la ternura desde la feminista desde la política desde la indígena etcétera desvirtúa o nos aleja de Gabriela Mistral porque lo que yo tengo muy claro siempre es que uno cree que comprendió este universo y siempre se escapa entonces cómo lograr acercar un poco más y enfrentar esta desvirtuación que se hace a lo mejor a través de la apropiación de la figura de Gabriela Mistral Yo creo que esas reapropiaciones que se hacen de estas figuras creo que pasaba yo desde fuera desde España lo he visto también con Pedro Lemebel creo que recientemente se ha hecho algo parecido yo siempre celebro estas reapropiaciones en la línea de lo que hablaba el profesor Basso yo creo que lo primero es acercarse a la figura conocerla aunque en alguna medida se desvirtúe evidentemente pero quizás es un primer paso para dar a conocer a estas figuras y luego quien se interese seguirá leyéndola afinando entendiendo quizás una lectura más contextualizada en otra época pero todo lo que sea traer a cualquier figura artística a nuestro tiempo y establecer un diálogo personal con ellas yo siempre creo que es positivo que finalmente hay un poder en el lector que tiene que ver con acercar lo que el texto y la figura literaria dice a lo que a uno le interesa y yo creo que ejercer ese poder siempre es bienvenido quizás en una primera fase luego por supuesto siempre es bueno conocer el contexto y afinar todo eso pero yo celebro cualquier tipo de reapropiación casi siempre es una manera de establecer un diálogo íntimo con figuras que siguen vivas y por tanto evolucionan y cambian mudan de algún modo yo quería recordar un cuento de Augusto Dalmar que se llama El poeta nacional que trata de un poeta bueno es un cuento una ficción un poeta lituano que junto con su familia tiene que irse al exilio y a los años a los años vuelve a la casa a la casa familiar que era la casa del poeta de una familia noble y la recorre como un turista anónimo nadie se entera que él es el poeta que vivió en esa casa y escucha la charla que dan los guías turísticos a la gente y les habla del poeta nacional y él escucha lo que dicen y evidentemente no se reconoce en ese en ese discurso ¿no es cierto? porque en el fondo es la suerte buena o mala suerte quien sabe de estas figuras que de alguna manera son consideradas como digamos emblemas 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 de la nación una entonces y y que van recibiendo lecturas distintas según según la según las corrientes de pensamiento según las cosas que van pasando y esa es una suerte inevitable para quien tiene para quien fue digamos signado con ese nombre con ese nombre significativo que la hace emblema de alguna manera de la nación y y evidentemente la hace un tesoro preciado para cualquier ideología que quiera apropiarse de ella y transmitir desde ahí ahora yo pienso que a ella no le gustaría ser encasillada en ninguna parte ¿no es cierto? incluso con respecto al mismo lesbianismo en alguna parte ella dijo ese mote absurdo que me han puesto de lesbiana ¿ya? porque a saber qué es lo que pasaba con ella a lo mejor ella se identificaba con una sexualidad más más libre ¿ya? que en algún momento sintió un amor profundo y terrible por Ureta digamos o por Magallana Moure y en algún otro momento Ordo Disdey entonces ¿por qué esa probablemente ella misma ya experimentaba digamos una sexualidad que no le habría gustado encasillarse entonces pero quién sabe ¿no es cierto? y a ella le molestaban mucho los encasillamientos los cuales siempre estaba siendo juzgada desde desde Chile cuando ella vivía en el extranjero ¿no es cierto? que fue gran parte de su vida hasta morir fuera en un país de ausencia ¿no es cierto? un país sin nombre Sí, bueno a mí me gustaría en realidad primero indicar que la imagen que he proyectado tiene relación con un hecho concreto ¿verdad? se ha empleado sin agregarle una adjetivación o un juicio a eso sino que una constatación de que efectivamente Mistral a la luz también del estallido social de la revuelta etcétera como se denomine ha también permitido que la obra de Mistral y que la figura de Mistral también sea revitalizada y sea también releída desde las nuevas generaciones considerando no solo el tesoro mistraliano que tenemos disponible sino que también entendiendo que cada cual tiene una Mistral en su mente es decir si nosotros pensamos la Mistral que a lo mejor tenemos cada cual es distinta a lo mejor responde a una imagen quizá más estereotipada otra más entregada por la cultura de tal o cual tipo a lo mejor responde a una visión más bien de la Mistral que el Estado trató de generar o la cultura patriarcal dicen otros estudiosos es decir es tan compleja y multifacética que efectivamente desde donde nosotros podamos entenderla o creer que la estamos conociendo va a ser siempre una primera entrada una primera puerta digamos a la poesía yo creo que hay que ir a la fuente como el ciervo herido uno lo que tiene que hacer es leer efectivamente la poesía y releerla y si no la entiende pues no importa si la poesía no siempre está hecha para ser entendida vamos a otro texto vamos a a su prosa vamos a su pensamiento reflexionando sobre eso y cada cual tiene una Mistral y efectivamente a veces hay ideologías hay formas de ser posiciones políticas en otro sentido a lo mejor tiene que ver también con visiones más estéticas otras tienen que ver desde la perspectiva religiosa si uno habla con personas que están en la orden de San Francisco es la hermana Gabriela si uno habla verdad efectivamente con alguien que estudia el pensamiento feminista y lo cree cierto lo sigue su mirada es muy valiosa también es su manera de entender también el discurso pese a que Mistral no se declaró feminista pero efectivamente hay ideas con las que conversa su pensamiento entonces yo creo que eso pasa con los grandes artistas pasa con las grandes obras de arte siempre nos están hablando y siempre que se quiere digamos tenerlas muy cerca por eso yo creo que hay visiones ideológicas que también las van asumiendo como propias ministrales de todas y de todos ayer dijo un candidato a presidente por supuesto dijo algo que me pareció interesante como para pensarlo dijo por qué en la plaza en la plaza vaquedano vamos a tener el estatus del general vaquedano que produce confrontación dice por qué no ponemos a alguien que represente algo que nos una y dio el ejemplo de Gabriela Mistral y me pareció interesante justo justo me pareció interesante porque digo efectivamente ella nos produce más unidad como digamos como chilenos y sería muy difícil agredir una estatua de ella ¿no es cierto? perdón una cosa breve y además de que se está mostrando cada vez más una Mistral más cercana una Mistral que ya no está enviosada podríamos decir ¿verdad? y eso ha generado esa cercanía ha abierto puentes de sentido ha abierto el interés también ha despertado el interés de la gente y por eso yo creo que es una figura que es capaz de unir ¿verdad? a las personas la verdad que ella me produce una profunda admiración porque en los tiempos en que ella vivió ser mujer era una situación muy difícil y la verdad que ella se abrió espacio con mucha ternura con mucha calidez y la siento una poetisa completa porque me estoy recordando en este minuto que quien no en sus tiempos de educación básica o primaria no leyó todos íbamos a ser reina o piececitos de niños azulosos de frío entonces ella fue una poetisa muy completa o sea fue transversal a las generaciones y ella ella de imagen es una es una imagen acogedora muy acogedora entonces tiene mucho sentido cuando se nombra y siente que es una una imagen que llama la cordura la sensatez al diálogo porque ella fue eso a todos los buenos amigos cierto y sobre todo al recano al profesor cano al profesor paso el traer a gabriela yo creo que nuestra universidad cierto es una universidad pedagógica por lo tanto su imagen está con nosotros siempre así que solo agradecerle esta oportunidad y transmitir un poco lo que dice mi madre que es de otra época que ahora cierto gabriela está con nosotros porque en el tiempo de ella ella me dice me pongo muy nerviosa así que no quiero hablar pero en mi tiempo gabriela no existía gabriela gabriela mi madre la conoce entonces la vio era su última llegada pero aquí no había ninguna euforia no había nada es decir ella pasó sin pena ni gloria en vida por acá en Chile entonces me da pena a mí porque no la reconocimos en vida y eso y eso es importante bueno vamos a ayudar acá somos las dueñas de casa así que perdonen que se me ocurra hablar inesperadamente pero tuve yo el orgullo por eso lo hablo lo digo acá de haber conocido fugazmente gabriela mistral yo tengo 82 años y tuve así gabriela la conocí una vez en la serena pero hace muchos años por supuesto y tuve también el orgullo digo de estar haber sido de la guardia de honor que estuvo en la universidad de Chile cuando ella estuvo cuando la trajeron acá después de haber fallecido y yo estuve ahí en la universidad haciendo la guardia claro entonces y conocí mucho a una amiga de ella que se llamaba María Cerminati que era íntima amiga de Gabriela Mistral y por eso que lo digo porque nunca lo había dicho a nadie y se me ocurrió ahora que están todos presentes perdonen los burdos de las palabras pero no sé me orgullo y es que voy a estar acá ahora y de estar ante todos estos caballeros que son catedráticos yo soy solamente profesora normalista pero lo digo con mucho orgullo y quedan muy pocas así que creo que no es para tanto pero estoy contenta de haberlo dicho hace rato que yo estaba pensando pensando dije yo ¿qué les va a importar a ellos que yo conociera a Gabriela Mistral? pero fugazmente la conocí y mucho a la amiga de ella que se llama María Charminati me siento orgullosa muchas gracias perdonen que me hayan metido pero pues pues eso que pues ya me Gracias. 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 Gracias.